INTRO Hola amigos, bienvenidos a otra AntropoTutorial. En esta ocasión os vamos a hablar de cómo debemos distribuir correctamente el material dentro de la mochila y cuál sería la mochila aconsejable para nuestras actividades de senderismo. Consideremos el senderismo como una actividad que vamos a realizar en baja y media montaña, no más allá de 2.200 metros de altitud, sobre itinerarios marcados y en terreno estival, es decir, no hay nieve. Vamos también a tener la consideración en este tutorial de una actividad que va a ser de una sola jornada. Vamos primero a saber cuál es la mochila ideal para realizar la actividad. En segundo lugar, cuál será la distribución de este material en cuanto al uso que vamos a hacer de él, el peso que tiene y la fragilidad de él y por último unos consejos muy buenos para cómo debemos llevar esa mochila. Empecemos con el tipo de mochila recomendable para esta actividad. Cuatro grandes grupos de mochilas que podemos encontrar en el mercado. Primero de ellas, grandes mochilas, 90-110 litros para llevar muchísimo material para grandes porteos o travesías. Encontramos también unas mochilas más pequeñas que éstas que se suelen llamar de ataque y que suelen ser para alta montaña. bastante técnicas, como por ejemplo la que tenemos aquí. Son mochilas que pueden llegar hasta unos 45-50 litros. A partir de éstas, más pequeñas que ellas, que serían las recomendables para nuestra actividad, tendríamos las que no sobrepasan los 25-30 litros. Aquí tenemos dos de ellas. Esta, además, no solamente por el volumen, sino por la forma que tiene y cómo está integrada o se integra en nuestra espalda, van a ser las ideales para la actividad de una jornada montañera. Y luego tenemos otro tipo de mochilas que son más minimalistas, normalmente utilizadas o desarrolladas para salidas de entrenamiento de carreras por montaña o salidas cercanas al lugar donde dejamos el coche y lugares muy transitados, ya que la capacidad de material que vamos a llevar aquí está muy limitada. Empecemos ahora a colocar, a distribuir el material en nuestra mochila. La agregación de la mochila, 25 litros, como hemos dicho, normalmente estas mochilas ya tienen la capacidad de poder distribuir el material bien porque se puede abrir completamente. A partir de aquí tenemos en cuenta lo siguiente. Una salida que podría ser para baja montaña. Tenemos un impermeable poco minimalista, cortavientos, por supuesto, pero además verde fosforito que nos va a servir de ayuda a la supervivencia porque tenemos algún problema y queremos que nos encuentren por la noche bien. Y además una chaquetilla fina porque la montaña, aunque sea de baja montaña y muy cercana, de la costa, por la noche hace frío. Por lo tanto, lo llevaremos, ya que por una zona de umbría nos puede venir muy bien para su uso. Este material va a ser siempre necesario llevar. Acordaros de la tutorial que hicimos de material imprescindible y que debemos tener siempre en cuenta. Esto podría considerarse en un momento dado como material extra. Empezamos porque a menos vamos a utilizar. En esta consideración, meteremos en la parte de abajo el impermeable o la tercera capa. Esa membrana que va a permitir que no nos mojemos. Y luego podemos llevar en la parte siguiente, a menos que lo coloquemos o lo llevemos ya desde el principio de la jornada, colocaremos la capa térmica que se llama. Esa segunda capa. A partir de aquí, ¿qué material vamos a utilizar mucho menos? Utilizaremos mucho menos, en principio porque también es para emergencia, un botiquín. El botiquín lo vamos a colocar en la parte más cercana a ella. Además, es una parte frágil de nuestra mochila. Tenemos la posibilidad de ponerle algo duro alrededor para que se mantenga y no se deforme. Pero en principio, por fragilidad, en este caso, lo colocaremos de forma que vaya pegado a nuestra espalda, pero a la vez que vaya amortiguado en los golpes por el material extra de la ropa que vamos a llevar. Seguiremos. En cuanto a uso, tenemos un material que debemos llevar. En la montaña hemos dicho que hace frío, puede hacer frío. Podemos llevar unos calcetines extras, podemos llevar unos guantes finos. Y podemos llevar también una braga, que nos puede cubrir también para cualquier problema, o porque se nos haga de tarde, baje la temperatura o tengamos que pasar por la noche a la intemperie. Por lo tanto, esto no es peso y deberíamos llevarlo siempre como una opción. Este material vamos siempre a llevarlo en una bolsa para que no se pueda mojar, ya que no nos va a valer de nada si se mojara. Este material lo vamos a utilizar normalmente, no solamente para amortiguar esta fragilidad de algunos materiales, para rellenar los huecos que nos puedan quedar alrededor. Aquí ya hemos llegado, prácticamente, en una mochila de este tipo, a la mitad de la mochila. A partir de aquí vamos a colocar lo más pesado, que se va a encontrar aproximadamente a mitad de nuestra espalda, por debajo de la parte dorsal y un poquito por encima de la zona lumbar, en esa zona de intersección o de unión. Aquí la zona, os vamos a poner el lugar más pesado. ¿Qué es lo más pesado? El agua. En nuestro caso, una salida estival, litro y medio, es suficiente. Si no lo podemos colocar longitudinalmente, porque ya no nos lo permite la mochila, podremos colocarlo de forma lateral. Una vez que tenemos colocada el agua en la mochila, empezaremos a colocar también la comida que hemos preparado o que hemos considerado que debemos llevar para esta salida. La parte también de arriba, prácticamente a la misma altura del agua. Y poquito más en esta parte de aquí, no vamos a llevar muchas más cosas. Estas mochilas suelen llevar también diferentes tipos de bolsillos. Esta lleva un bolsillo que sería en la parte de atrás muy grande y también lleva un pequeño bolsillo en la parte más alta, en la parte de lo que serían las setas de las mochilas. ¿Qué vamos a llevar aquí? Aquí vamos a llevar el material de uso rápido, imprescindible. Por ejemplo, la parte de acceso más rápida, que es la parte de arriba, vamos a llevar algo que va a ser imprescindible para el uso en una salida estival. Las gafas, el gorro si fuera necesario y no lo estamos llevando durante toda la salida, nuestra linterna por si se hace de noche, la crema protectora, la protección labial. Ya tenemos este gran bolsillo también de fácil acceso en un lugar más grande, en esta parte, está cubriendo toda la parte. Aquí vamos a colocar y llevar. Llevaremos nuestro material de supervivencia. La comida extra es una comida de rápida asimilación que tendremos por caso de emergencia. El material de orientación, el mapa para el lugar donde vamos a realizar la actividad. Nuestro móvil ha apagado para que no gaste batería y en nuestra bolsita impermeable. Los pañuelos, en la parte ya más alta de este bolsillo para poder utilizarlo rápidamente. Y en principio, esto sería la distribución en cuanto al material que hemos dicho que sería necesario para esta salida. ¿Qué pesaría esto? ¿Qué peso creéis que tendría este material que hemos realizado? Por ejemplo, el material que tenemos aquí, miramos en el dinamómetro, no llega a 4 kilos, 3,800 aproximadamente. Es un peso bastante correcto. Siempre que esté por los 4 kilos, una persona de 70 kilos, 65-70 kilos, es un peso ideal. No va a tener demasiados problemas a la hora de llevarlo. Una vez que hemos colocado este material aquí, nos podría quedar donde colocamos los bastones. Los bastones normalmente no se van a poder meter dentro de la mochila debido a su longitud, aunque estén plegados. También es verdad que normalmente los vamos a llevar a la mano para su uso. Pero si tenemos que llevarlos, será el único material que irá fuera de la mochila. Porque no vamos a llevar a esterilla. No podemos llevar una mochila tan pequeña como para que el material, por ejemplo, la ropa que nos vayamos quitando, no quepa dentro o no la podamos meter dentro. Prohibido. Prohibido llevar material fuera de la mochila. Sobre todo, prendas. Toda ropa que yo me quite debe ir dentro de la mochila colocada correctamente. Olvidaros de los faldones, de atarnos alrededor de la cintura. Todo el material debe ir dentro de la mochila. Es una situación necesaria para una seguridad en la progresión. Estos bastones los llevaremos normalmente cogidos en la parte lateral. Cogidos normalmente a la cinta de compresión. Los pasamos por las dragoneras para que no se nos puedan caer para abajo. Ya dijimos en un tutorial de trepa y de estrepe que los picos deben ir hacia arriba, siempre. Para que no se nos pueda enganchar a la hora de hacer esa trepa y estrepe. A partir de aquí, recomendaciones. Siempre debe ir material compactado. Por esto, la mochila que vayamos a adquirir, que tenga unas buenas pinchas para poder comprimir correctamente la mochila. Debe tener la cintura, como antes hemos dicho, una cintura que se pueda ajustar fácilmente. De un clic y simplemente tirando de un lado a otro, la podemos comprimir. Y luego, que las partes que van a nuestros hombres estén bien acolchadas y se puedan regular fácilmente, como aquí vemos. La espaldera, aquí, que se ajuste bien a la espalda. Hay algunas que se pueden separar un poquito, pero que se ajusten y tengan cierta, cierta rigidez. Vamos a ir de esas mochilas, normalmente de propaganda, donde las mochilas se doblan y no dan rigidez a nuestra espalda. Se deben adaptar a la espalda, pero deben tener cierta rigidez. A partir de aquí, tendríamos la mochila confeccionada correctamente para realizar nuestra actividad. Y ahora, unos consejos. El primero, debemos llevar siempre una lista del material que creemos que vamos a utilizar para la salida. Importante, una lista escrita, aunque sea a mano. Esa lista nos puede valer para varias salidas, sabiendo lo que debemos añadir o lo que hemos metido de más para las próximas salidas. Y luego, el error más común a lo que yo puedo ver cuando hacemos salidas en el medio natural. Normalmente, mochilas descolgadas y poco compactadas en el material. Cuando llevemos una mochila que el material no está compactada o no está cogida por la parte de atrás, cada vez que ando, lo que va haciendo es rebotar y cargar nuestra espalda. Además de ser un problema a la hora de desequilibrarnos en una progresión. Por lo tanto, estos consejos tenemos en cuenta a la hora de llevar la mochila. No se trata de llevar la mejor mochila, sino de llevarla correctamente. Bueno amigos, hasta la próxima. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras. ¡Gracias por ver el video!